O sea que mañana debería haber la tele, coño. Me he despertado y he venido a clase en plan zombie. A lo mejor me he despertado dentro del aula. ¿Qué hemos venido a hacer aquí anoche? ¿Quién quiere quedar? El... Ryuji, fantástico. Maravilloso. Pero las primeras horas del día han pasado sin darme cuenta. Ryuji quiere quedar y alguien más. Nadie más, sí. Ann quiere quedar, pero no me ha mandado mensaje porque va a ser genérica la conversación. Con Ryuji también. Y ya está. Pues... Ann o Ryuji. O subir alguna estadística, pero vamos. A lo mejor podemos hacer una quedada de estas ahí en algún sitio extraño. El político, no. Pero el político el mensaje fue de hace dos días, que no se borran. No se borran hasta que pasaban un bubo de tiempo. Y el político es por la noche de toda la vida. Ryuji. Ann. ¿Acabando los doce días? ¿De qué día habláis? Ann, yo creo. O Ryuji. No sé. Han dicho varios Ryujis. Yo creo que han dicho más Ann. Ann. ¿Te gusta el flan? Es una pregunta porque sí. Ann. ¿Qué opinas del flan? Pues que ahora tendremos que esperar. El suspense se me está matando. Oh, ¿quieres ir a algún sitio? Si tienes tiempo, quiero decir. Como Pixie es guay, Pixie mola. Y a Pixie todo el mundo le gusta el Pixie. Pero no puedo ir a ningún sitio especial y quedar con ella. Ok, ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿Vamos a ir a algún sitio divertido o vamos a tomar el té? Vamos a ir a algún sitio divertido. Porque tengo nuevos sitios. Ok, ¿a dónde deberíamos ir? A algún sitio popular estaría bien. ¿No puedo ir al parque de atracciones ese? ¿Quería ir al parque de atracciones? ¿Por qué no vas al parque de atracciones? Ya fuimos a Sibuya, ¿verdad? ¿Con ella o no? Pregunta. ¿Fuimos a Sibuya ya? Porque puede que fuéramos ya. Pero pensaba... Estaba casi seguro que podría ir a Sibuya. ¿Va, si este... Al parque de atracciones que ya fuimos. ¿No querías ir a algún sitio divertido, Copón? Porque al parque a ver los patos ya fuimos. Seguro. El parque le gusta ya. El problema es que al parque fuimos ya seguro. Conseguimos la fuente aquí. Voy a probar a volver a ir al parque. Pero puede que esto sea una mala idea. Aparte gasto dinero. Y no, casi de parque. Hay un gran lago. Vamos, otra vez al lago. A mí también me gusta ir allí. Vamos. Durante la duda. Pero no sé si repetir va a ser malo. Este sitio realmente es un oasis en el medio de la ciudad. Puedes sentir la energía de los árboles. Honestamente me gusta relajarme aquí así. Me hace pensar en un picnic. Y como me apetecen sándwiches ahora. Deberías hacer sándwiches. Tú. No yo. Definitivamente. ¿Qué te parecen los dumplings? Los... Las cosicas estas. O vamos a disfrutar nada más que del aire. ¿Qué? No sería de mala educación decirle. Tú deberías hacer algunos. Tú. Tú y definitivamente no yo. Si hubiéramos dicho nosotros. Pero tú. Es la parte que me está mosqueando de la frase. Puede que sea una mala opción. El aire es bueno. Definitivamente. Está entre el 1 y el 3. Yo creo. Creo que más el 3. A todo el mundo le gusta el aire. Oye. ¿Quieres un pudi? Vaya. ¿Era la opción? Sí. Está limpio. Y es refrescante después de todo. Me pregunto si pudiera... Si me puedo... Llenar. Básicamente. Me podría empachar. Solamente. Cogiendo grande poca nadas. Inténtalo. Que es lo peor que puede pasar. De todas formas. Se está... Está muy tranquilo aquí. No hay ruido ni cosas. Oh. Es cierto. Tengo algo que a lo mejor le puede gustar a Anne. Debería dárselo como regalo. ¿Quieres un flan? Porque es absolutamente lo único que tengo. Está hecho de té verde. Con alubias rojas de estas y dumplings. ¿Quieres un flan? ¿Qué? ¿En serio me vas a dar esto? Oh. Estos postres son maravillosos. Coño. Le gusta. Fantástico. Ha sido totalmente de casualidad. Porque es literalmente el único regalo que he comprado. Así que por lo menos no ha sido una gran super pérdida. Se deshacen en tu boca y tienen una dulzura tan elegante. Buen trabajo, anime. Realmente sabes lo que... Una chica como yo le gusta. Sí. Literalmente lo primero que cogí sin querer. Me lo vendieron en la televisión y fue porque sí. Pero básicamente hay comidas que le gustan que no le gustan irregular. Bueno, comidas. Regalos. Pero ha sido folla. Es un postre. Esta le molan los postres en general. Para... Como referencia. Muchas gracias. Toma punto gratis. Esta tía sube. Siento que realmente he capturado el corazón de Anne. A través del estómago. Claro que sí. Es el único camino que no falla. Ya sé. Vamos a dar un paseo. Quiero ver qué más cosas hay por aquí. ¿Quieres venir? Para eso hemos venido. Siento que mi vínculo con Anne va a mejorar. Gracias al puñetero Flann al azar. Como Chie la carne. Ya, pero lo de la carne yo creo que era otro nivel. Con Chie. Gracias por lo de hoy. Nos vemos. Hombre, a todo el mundo le gustan los postres. Por lo general, vamos. Salvo que seas... Alérgico a alguna cosa. Según la información de Yusuke... Hay una famosa jugadora de Shogi en Kanda, ¿verdad? Sí, a lo mejor, vamos. Depende de qué más esté disponible. Sí, pero cuesta dinero, estúpido gato. Deja de querer que me gaste el dinero. Sí, tenemos tiempo. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Tienes alguna buena información? Podemos quedar con la reportera. Podemos ver la televisión de forma aleatoria. Vaya, por amor de Dios, porque somos el centro del universo. Es genial ver a todas estas jugadoras de Shogi femeninas hoy en día. ¿Alguna destaca particularmente para ti? Oh, sí, tendría que decir Hifumi Togo. Claro que tendrías que decir Hifumi Togo. El juego no sabe ya cómo decirme. Ve a ver a la tía del ajedrez Shogi este japonés. Hace un... Si vas desde el móvil no te gasta pasta el trayecto. O sea, posible. Qué chetos. Hace un gran trabajo en nivelar la ofensiva y la defensiva. Y no hace falta... Y no... Y sin mencionar que además es bastante guapa. Sí, he oído que está... Que ha empezado a hacer algún trabajo de modelo recientemente. Que sí, vamos a ver a la tía del ajedrez. Por amor de Dios, Shogi este. Pero no me ha escrito mensaje así que esta vez tengo que apoquinar. Y son 240 pavos. 240 ñapos. Venga. También podríamos quedar con Sojiro. Y Oh ya subiría de nivel. Pero claro, acaba de empezar su enlace. Y Hifumi da nivel de inteligencia. Da igual, hay que empezar los enlaces. Venga, que así... Los días que no estén disponibles unos, estarán disponibles otros. Padre, he pecado. Bienvenido. Ternera, ternero, descarriado. Los terneros que sean... Terneros no, sería más las ovejas. Vamos, las ovejas que se han desviado del camino. Y han perdido la visión de sus metas en la vida. Son bienvenidos aquí. Ya, pero y si no profeso la religión que deis aquí. Porque ya digo, en Japón no son mayormente budistas o cosas de esas. Una cosa que no es cristianismo, vamos. Que yo sepa. Para ponerlo en términos sencillos, ofrezco refugio y consejos a aquellos que tengan preocupaciones o que deseen recordar su pasado. Parece que es un sitio conveniente para... Espera, ha dicho recordar el pasado. Bueno, reflexionar sobre el pasado. Parece una iglesia cristiana. Es que es una iglesia cristiana. Como ya descubriremos más adelante. Lo cual es... No debe haber muchas, muchas, ¿verdad? Bueno. Llamar a los compañeros, a los amigos, a... El confesionario. Hará que el tiempo pase. Pero serás capaz de recuperar una habilidad perdida. Esto es lo mismo que se podía hacer en Persona 4 Golden. Que no hicimos nunca jamás. Yendo con las motos. A un spa que había diario. A unas fuentes termales de Starwise. Que podías recuperar habilidades anteriores perdidas. Que habías descartado sin querer o lo que fuera. Pero hace que pase el tiempo. O sea que... Idealmente no tendremos que confesarnos nunca. Eso ha sido bastante útil. Podría ser bastante útil. Si tuvieras algo que quisieras recordar. Asegúrate de no ofender... De no ofenderle o hacerle... Enfadar al no... Al no seguir sus consejos. Sí, vamos. Lástima que no lleguemos a ver nunca. Porque se podía ir a los baños termales. Y nunca jamás lo pudimos ver en Persona 4 Golden. Porque literalmente... Hacerlo era malo. Porque pierdes tiempo. También se podían aprender habilidades nuevas. Pero también... Era un poco... No, las primeras habilidades eran... Para que merecía la pena había que ir varias veces. Vamos. Esa chica está jugando a Soji. Tal vez sea Hifumi Togo. La que mencionó Yusuke. ¿Y por qué no se lo preguntas? ¿Togo-san? ¿Y Fumi-chan? ¿Y Fumi-chan? Si no, ya he dicho que el S.A. gestionas... A ver, tiene que haberlas. Pero quiero decir que no serán las... Que habrá pocas, quiero decir. Supongo. ¿Y Fumi-chan? Te has equivocado de persona. Pero es la única extraña... La única, sí. La única extraña... Que está jugando en Soji en la iglesia. Es una jugadora de Soji famosa. Así que tal vez necesitas un nivel... Cierto nivel de encanto... Para que se interese en ti. O sea que... Superficial. Fantástico. Creo que el nivel de encanto tendría que ser suave. Para que me escuche. O también podemos gritarle a la oreja. ¡Y Fumi-iii! Pero no creo. No podemos. Y no pienso... Vamos a usar chetos. ¿Tienes información? Vaya que sí tengo información. Porque no voy a volver a gastarme otros 240 yenesacos... Para salir de la iglesia que me tienen aquí secuestrado. Teletransportame, reportera. ¿Tienes información? Incluso rumores me valdrían. Se acerca la fecha de entrega rápido y necesito algo lo más pronto posible. ¿Por qué no vienes a hablar conmigo un rato? Invito yo. Me convenciste cuando decías lo de invito yo. ¡Vamos! Directos. ¿Sabes algo del caso de Kamosida? Ok, entonces... Ven a ese bar de Shinjuku. Estaré esperando. Teletransportame. Hace falta nivel 3 de encanto. Estamos siempre casi a nivel... Lo que hace falta... Nos falta... Nos falta un nivel para hacer el tío de las armas. Nos falta un nivel para Makoto. Nos falta un nivel para la tía del... Del ajedrez espacial este japonés. Extraño alienígena. Ya veo. Con que un tablón de anuncios, ¿eh? Sí, ahí colgamos. Y por colgamos quiero decir colgaron... Un... La primera tarjeta de visita que era la peor dibujada. Como si fuera su primer caso y donde estaban empezando. Como si... Los ladrones fantasmas estuvieran de alguna forma relacionados con el instituto este. Y cualquier investigador con dos dedos de frente podría unir los puntos. Así que la tarjeta de visita que utilizaron con camosidad era distinto. Esas cosas no se dicen. Protagonista copón. Wow, eso sí que es una... Buena exclusiva. Esa clase de información usualmente no sale a la luz. ¿Tienes alguna foto o vídeo de ello? Dime que no, protagonista. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué lo preguntas? Yo no. Misima tal vez tenga. ¿Por qué preguntas? No, no tengo fotografías. ¿A quién se le ocurriría? Ah, sí, a Misimas. Probablemente se le ocurrió. Sí, Misimas seguro que tiene algo. Un punto. Genial, tienes unas buenas conexiones. No tengo tu persona. Con lo cual gano menos puntos. Con lo cual, un punto hubiera sido dos puntos normalmente. O sea que no era mala opción. Pero en serio. Los ladrones fantasma de corazones, sí. Vamos a no... Poyez es tercero, por favor. Ninguna relación. Suenan... Parece como chiquillos en un... En el patio de recreo. No valientes guerreros para la sociedad. Quiero decir, actúan totalmente como superiores. Es como si fueran así. Lo máximo. Pero no estoy segura de que realmente merezcan tanto la pena al final. Que merezcan la pena. ¿Y qué hay de su justicia? ¿Por qué dejáis soltar palabras como justicia, amor, amistad hacia el viento? Están empezando a perder el significado. En todas las cosas japonesas. No, porque el poder del amor y la amistad hará que mi justicia brille con luz propia. Y entonces te sale todo de verdad de deporte. Y yo qué coño sé. Y adultos, sí. ¿Y qué hay de la justicia y esas cosas? ¡Ja! Eso sí que tiene gracia. ¿Crees que realmente son así de virtuosos? ¿Son realmente virtuosos? En mi línea de trabajo no hay... Una muestra más clara de que estás engañando a alguien que la buena voluntad. ¿Sabes? Como las... Acciones... Más... Dudosas. Digamos, más sospechosas. De las organizaciones caritativas. O... El criterio actual del... Premio de la Paz. ¿Será del Nobel de la Paz? Del criterio utilizado para el Premio de la Paz. Supongo que será el Nobel de la Paz o algo. Lo mismo se aplica a los ladrones fantasma. Solo tienes que... Aprender a... Coger... Digamos, sería... A coger las cosas un poco con pinzas. Con un grano de sal, que dicen en inglés. Pero sería... A no tomarte las cosas tan a lo literal. Que sí. Que es lo que le digo yo al protagonista, pero no me hace caso. Es como si no me pudiera oír a través de la televisión. Venga, no seas... No le chafes tanto. No seas tan aguafiestas. Porque es la verdad. Cuanto antes la prenda... Mejor. Ahí estás otra vez. Solías ser tan positiva. Con la sal de la estafadora. Pues eso, al final, como somos tonticos, acabamos pagando 100.000 yenes por una piedra. Oh, cállate. No me importa el pasado. Dame algo de sushi. ¿Tenéis sushi? Se nos ha acabado. ¿Teníais sushi? Ey, ¿por qué no vuelves a cubrir temas políticos? No puedo. He sido permanentemente reasignada al Departamento de Cultura y Entretenimiento. O sea, te han trasladado en contra de tu voluntad. ¿Qué hiciste? Ah, vaya una compañía más asquerosa. Quiero decir, ya ha pasado un año desde el incidente. Oh, por incidente me refiero... Drogas en el trabajo, ¿a que sí? ¿No? Alcohol. No digas una palabra más. Eso no tiene que ver nada... No tiene nada que ver con mi... Con mi fuente. Con el... Sí. Cierto, lo siento. Pero no le importa... Que no nos importa. Mamita, o sea, ya se me está pasando. Vuelveme a llenar el vaso, Lada-chan. Eres una... Eres una auténtica cría a veces. Ey, ¿quieres beber? Puedes tomarte algo de... Puedes beber algo de lo mío, si quieres. Ajá. Wow, eso sí que es una... Skull... Menuda expresión que tienes. Además, ¿por qué... De todas formas, ¿por qué estás viniendo a un bar si no puedes beber? Oye, tú sígueme ofreciendo. Algún día aceptaré. Me gusta la atmósfera. Por la atmósfera solamente hay dos personas aparte de yo. Es por el artículo. O cuéntame sobre el incidente. Dios, qué forma de cambiar de... Bueno, ellos han cambiado de tema de forma brusca. Y nosotros vamos a decir que no cambien de tema. Me gusta la atmósfera. O sea, me gusta el ambiente, básicamente. Es la forma de decirlo. Todo sea por el artículo. O cuéntame sobre tus cosas personales y eso. Me gusta la compañía. ¿Qué quieres que te diga? Eso tiene sentido. Asegúrate de visitar cuando quieras, cariño. Claro que lo haré. Lala. Lala, mola. ¿En serio ese es el último motivo? Eres demasiado... Rígido. Bueno, ahora sé que por lo menos va a ser bastante útil. No estoy tan interesada... No estoy muy interesada yo misma en los ladrones fantasma, pero... Continúa traiéndome información, ¿vale? Ok. Y tú, dame bebidas gratis a espaldas de Lala. Algún día lo conseguiremos. Siento que mi vínculo con Ouya ha mejorado y tal. Molaría poder trabajar. En los otros juegos siempre trabajabas en el bar, eventualmente. Y siempre te encontrabas a lo mejorcito. Este rango no tenía nada, ha sido básicamente inútil, pero era gratis y me has ahorrado 240 yenes. Nada más que por eso ya te lo agradezco. ¿Por qué tardas tanto, Lala-chan? ¿Dónde está mi bebida? ¿Te llaman Escargot porque te mueves tan lenta como un caracol? Porque Escargot es básicamente caracol en francés. Se nos ha acabado el alcohol. Todo el alcohol. Todo el alcohol. Todas esas... 50 botellas más o menos están vacías. Se nos ha acabado todo el alcohol. Una cierta reportera borracha se lo ha bebido todo. Y no puedes ir a comprar más. Te esperaré a... Te esperaré para siempre. Solo bromeabas. Solo bromeabas. Fui capaz de interesar a Ouya y todas esas cosas. Dame encanto. A lo mejor podemos hacer una gran cadena en la que me subes el encanto. Entonces voy a ver a la tía del ajedrez y me sube la inteligencia para que entonces poder quedar con Makoto. Y yo que sé, a lo mejor Makoto me sube las agallas y puedo quedar con el tío de la tienda de armas. Pero esta tía sube el encanto una barbaridad. Así que ya sabéis, chicos. Pues emborracharse te sube el estatus social muchísimo. ¿Dónde va a parar? No he sido capaz de subir el encanto, pero no queda tanto. Nos vemos luego. No se te olvide de traerme más jugosa información, ¿vale? Encanto a casco porro. A todo el mundo le gusta quedarse ahí en el bar. Hasta las... Tantas. Emborrachándose con una reportera que te saca 10 años, por lo menos. Para tus cósicas. Nos faltan... Y contigo ya veremos, pero es que me cuesta... No puedo ni siquiera pagar tus servicios ahora mismo. Estamos así de pelados. Creo que no puedo, no me acuerdo. Pensaba que iba a llegar tarde. Los clientes estaban quejando en la... En el supermercado esta mañana. Una mujer joven estaba llevando... Una mujer joven que llevaba todo ropa de marca. Con un hombre más mayor, con accesorios dorados. Estaban discutiendo. Ambos estaban ahí montados en su... En lo del alto caballo, digamos, es montados en su trono. Y aunque vestían de forma elegante. Parecían... Nubau... Como se quiera pronunciar eso en francés. Nubau riche, vamos. No lo he querido traducir. No vaya a ser que la pregunta sea traducir esas cosas. No como antes. Que ya lo he hecho. Sin querer. Hablando de palabras japonesas para caballo alto. Que sería básicamente las expresiones montadas en su trono. Mirando hacia abajo a todos los demás, despreciándoles. Hablando de palabras japones... Hablando de ello. Las palabras japonesas para... High Horse y Nubau riche. Se originan de términos de Shogi. Fantástico. Quiero quedar con ella, pero ella no quiere quedar conmigo. Lo estamos intentando. Sociedad. Dejar de conspirar todos para que quede con la tía del Shogi. Pero eso quiere decir probablemente que ya tendríamos que haber quedado con ella. Y probablemente quiere decir que tenemos que subir esas habilidades. Pero bueno. Mientras tanto sigamos completando enlaces sociales que nos suban habilidades... De improviso y podremos. Y ya está. Mucha gente no... No sabe... Sí, no es muy familiar con el Shogi. Pero es una buena... Pero es bueno saber un poco al respecto. Así que puedes decir, Kun. ¿Has visto esta pieza antes? No. Porque no he visto nada del Shogi. No, no la he visto. Este carácter es la forma cursiva de un kanji específico. Las formas cursivas en japonés no están... Torcías. ¿Qué es lo que significa cursiva aquí? Están ligeramente pa'l lado. ¿Sabes cuál es? Ni la más mínima. Luchar. Divinidad. No, divination sería... Como ver el futuro. Adivinación. Lucha. Adivina... Flight. Debo dejar de solamente leer parte de la palabra e intentar decir. Volar. Volar. Adivinación. O oro. Volar. He visto fight totalmente. Me he comido la L. Volar. Adivinación. U. Oro. 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 ¿Qué opina el público? Oro. A todo el mundo le gusta el oro. ¿Qué opina el público? Esto es todo. Exactamente. ¡Chu! Como me conocen. Si hablamos de oro entonces acierto. ¡Eso es! Esta es la forma cursiva del kanji para oro, lo cual está escrito en la parte trasera de los peones. En shogi puedes elegir ascender, promocionar, sí, darles un ascenso a las piezas bajo ciertas condiciones. O sea, como cuando haces un peón en una reina, vamos. Una pieza débil, como un peón, puede volverse oro, con lo cual no lo comprendo demasiado, pero sí, llegas al campamento enemigo. O sea, literalmente como convertir a un peón en una reina. Fantástico, tienes que llegar al campamento enemigo. Por lo tanto, el término de Nubauriché, que ahora como la pregunta ya está respondida, es Nuevo Rico. Básicamente, Nuevo Rico. Peón igual a oro, fantástico. Igual a piedra de sal, por algún motivo. ¡Guau! ¿En serio? Pues parece bastante listo, ¿verdad? Claro que sí. Tienes que hacer realmente, genéricamente la frase, igual que siempre. ¡Sube de nivel! ¡Quiero ser listo! No somos listos. ¿Por qué no somos listos? Yo quiero ser listo. Por cierto, Nubauriché, Nuevo Rico. A los nuevos ricos les gusta gastarse el dinero en ropa porque tienen el deseo de que se les reconozca. Una vez que los humanos cumplen sus deseos básicos de comida, vestimenta y refugio, nuestro siguiente deseo es el reconocimiento. Por eso la gente intenta hacer que se les perciba como más grandes o más importantes, paseando su poder a través del dinero, sí, mostrándolo. Hacer que parezca más grande. Me recuerda a un lagarto de estos, de los que pueden sacarlas estas, sí, como se llamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!